¡Kipiiiix! Konnichiwa, estamos en Pokémon Reloaded No sé por qué lo dije, sí, Beta 17 Ok, 6 sonido Pokémon paralizado Vamos a desparalizarlo Oh rayos Aquí está Ahí es donde estaba antes Requiem Turco Feran Sabemos que Débora Ha encontrado pruebas De los asuntos ilegales Del equipo Requiem Pero tenemos Un as bajo la manga Te la contaré si me derrotas Es lo que me quieres decir Por cierto, no hay música Ah, es porque copyright, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Copyright? Con razón no sentí algo callado ¿Por qué? ¿Por qué lo paralicé? Era para quemarlo Ah, ya mudó Perfecto Vamos a quemarlo ¡Ah! ¡Ay Dios! ¡Otra vez! ¡Ah! Fallé Una, dos ¡Ahora! Mmm Me encantaría envenenarlo Pero Creo que sería la peor idea Del mundo Treparrocas Treparrocas Es que no lo quiero tocar tampoco Porque me puede envenenar Ah, no Pero tenía que mudar Así que Treparrocas ¡Ay, qué bruto! ¡Listo! 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 Te evadí y... Vamos a quemarte ¡Ay, qué fue eso! ¿Legado? Me está lanzando fantasmas ¿Eso es legal? A ver Ya que estás lanzando fantasmas ¡Ay! Con él no funciona No, 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 no No me envenenó Tienes un intent ¡Y tengo espacio para un robo! ¡Sí! Ah, me envenenó No importa Lo que quieras quemarlo Comezón Y mudar Lo sabía Tenía que mudar Obviamente Golpe Esquiva Esto es Demasiado largo Y no guardé save al respecto Rayos No importa Toma Vaya sidra Fallaste Tranquilo ¡Ah, rayos! Y miren Lo adivinó No se movió para nada Turcoferan Esto no se ha acabado Nos encontraremos en el futuro Oye, ¿no me ibas a platicar tus planes como un buen villano de Pokémon? Qué mala onda, eh Este lado F5 No, 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 no Ah Requiem Kevin XD ¿Quieres conocer el plan super secreto del equipo Requiem? No Sinceramente no No es como que me importe mucho Ay, me dejó ciego Y yo te quedé quemado Vamos a ganar con Greninja Oh, oh Ok ¿Eso qué fue? No, 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 no Nada, nada, nada Nada Primero esto Y después te curo Ahora sí ¿En qué estábamos? Y paranormal ¿Qué tanto te hace? Oh, golpes críticos Muy bien Sí quiero ganar con el Greninja Para ver si es cierto eso De que evoluciona Cuando ya está contento Por eso estoy ganando con él Trekester Ya es nivel 70 Ya debo de quitarte esa cosa Es un ítem Por cierto El otro Creo que ni se lo quité Ay, no puede ser Vamos, Armaldo Usa Usa lo que tengas puesto Úsalo No me digas que es una Ah, vaya Wiccano Lo sabía Muere Lo sospechaba Lo sospechaba Deja de lanzarme esas cositas Ey, ey Tranquilo Tranquilo Si él es tipo Eh, imagino que es tipo volador No le hace tanto efecto Entonces esto No, tampoco Por cierto Por cierto Si no leo Algunos comentarios Bueno, si no comento Algo de lo que me acaban De escribir O cosas así Es porque estoy grabando Muy ahí por adelantado Los videos Porque luego no tengo tiempo Y cuando tengo tiempo Pues hay que aprovecharlo Él es tipo roca Si no me equivoco Ay, rayos Tipo roca, bicho ¿Qué te pones tantas Esos ¿Por qué te pones Todos esos escuditos? ¿Por qué? Ah, no se vale Ah, no se vale Ah, se puso dos ¿Vieron? Ajá Ahí está Es mi momento Y es que Pantalla de luz ¿Cuál es el que impide Que yo lo pueda hacer algo? Ah, torrente Es tu perdición No manches Ahora 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 no lo tenía cargado Ahora Ay, ahora sí lo tenía cargado Pero lancé otro Y otra dirección Ahora Y no lo Ahora Lo habrá activado a tiempo Simplemente no le hice efecto Se puso dos ¿Cómo es posible que Hidrobomba Le den la torre a Terratemblor? Creo que era Terremoto Es que se parecen Ay, diablos Este Bueno Recordatorio Porque Alguno no les queda claro Y está bien Luego Llegan muy No se No se chutan Todos los videos Si se entiende Que si son muchos Eh Uy Si quieres Recomendar un Pokémon Adelante No va a ser Ninguno de estos Para la nueva liga Así que No los tomes en cuenta Si es que quieres Pensar en algo Que equilibre el equipo La verdad es que estoy jugando Con equipos Súper desequilibrados Ustedes Si han visto la serie Se han dado cuenta Que son equipos Súper desequilibrados No porque yo lo sepa Lo digo porque Me lo han dicho Son súper desequilibrados Y La verdad No le tomen mucho en cuenta Eso He ganado Con esos equipos Súper desequilibrados Ustedes Solo Solo diviértanse En recomendar un Pokémon Ese es el punto De esto Eh Si lo van a comentar Pues suerte Si es que no mencionan Alguien ya ocupado Yo les recomiendo Que sea un Pokémon De esos que digas Pues no creo que Jamás recomienden este Sin de evolucionar Por ejemplo Este es el primer Pokémon Pokémon que tengo Que no tiene Una evolución Como tal Pokémon es de la región Star Solo Flydom Ay canijo Solo Flydom Ha estado Lo que es en De los de la región Star De los tres pájaros Me equivoqué No era para ti La cura Por cierto Debo ir a comprar Porque me va a dar En la torre Me están acabando Mis hiperpociones Por ejemplo El de la evolución De Farfetch'd La evolución De Diablos No recomienden ese Porque creo que Ni lo tengo El que tiene Una cabeza Denota El que parece Un loro Ese No lo tengo En si Picablu Ya está Pero creo que Tiene otras evoluciones Así que podemos Elegir las variantes Suerte en elegir El Pokémon Que ustedes quieren Que venga En la siguiente Liga Si es necesario Haré un sorteo Y anoten el nombre ¿Vale? Que les gustaría Que tuviera ese Pokémon No importa Si es hembra O macho Lo que salga No importa Usted ponga El nombre que quiera La verdad Eso de hembra O macho No importa Quien Pokémon A menos que sea De una de esas especies De Pokémon Que Pues cambie La apariencia Si te Si te Desvelara O te revelara Nuestro plan secreto Dejaría de ser secreto ¿No crees? Vaya Enemigos con cerebro Eso me gusta Creo que Estoy regresando Creo Ah no No, no, no No ¿Qué carácter? Me equivoqué Y es que no me quiero Chutar todo De nuevo No es algo Muy de me agrado Permíteme Ahí hay otro enemigo F5 Vamos por él Date la vuelta F5 Ahora Date la vuelta Ahora hermano Hermano Date la vuelta Vamos Vamos Miopía Actúa Perfecto Requiem Cairo Todo lo que el equipo Requiem hace Es por el bien De la ciencia No lo hacemos Por dinero Ya me di cuenta Si contratan Esta seguridad Aunque ¿Saben que te ahorrarías Más? No comprar seguridad Ya que si les va a valer Gorrock No la compres Y ya Aslac Debería checar Lo que es La La Este Baja Sincronía Ay Te valió gorro Debería checar A ver Creo que lo puedo ver Aquí Fecha Real Ánimo Adaptándose O sea Él es psíquico No Este Un ataque No No es nada Efectivo Ataques a distancia Me gustan Los ataques a distancia Porque Una cámara Le está tocando La mala suerte De que Creo que Empezó Pre Que Que Quien Quiso Ah Me lleva Ay Puede atacar Mientras duerme Y ok 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 Me late Me late Tú eres de esos enemigos Que tienen que derrotar rápido Porque se curan Y aparte Mientras se curan Atacan Este Tuvo la mala suerte De que estuvo Mencionando Pokémon Que estuvieron En el equipo Y fue Y Dijo Recomendó uno Y le dije No Ese ya está Otro Recomendó otro También estuvo Otro También estuvo Otro No sé si ya es cierto Porque no ha comentado Pero pues así es la cosa Creo que me estoy divirtiendo Más yo que ustedes A leer esos comentarios De que a ver si latinan Estaba esperando Que hicieras eso Baja la guardia Se me antojan Los tacos de suadero Ustedes ¿No? Mega Este no tenía Mega En la versión anterior ¿Verdad? Se ve Se ve genial No lo voy a negar No lo puedo tocar Por protección Ah por protección ¿Verdad? ¿Y por qué no? Ah y por qué no tengo buen tino Oigan Va un perfect Ok Ya estoy cansado Blaziken No te quería Sobre explotar Otra vez Pero Adelante Se lo ha ganado Bueno Solo le ganaremos Al último Con Un tipo Agua Me dio Vaya plama Al último Forma mega Ah pero ya Ya activaste Tu Ah no es una vaya plama Ok Tóxico No lo puedo envenenar ¿Qué te puedo hacer o qué? Ah ya está Por los dólares Por los yens Greninja Se me Ay Que anillo Ay 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 Quería hacer una rima Pero ya no No encontré algo Que rimara con Ninja Al menos En el momento Y si Lo digo ahorita Que se me ocurre Algunas Pierde todo Chiste Y efecto No lo quiero tocar De cerca Vaya plama Cairo No esperaba Que lo entendieras Que entendiera ¿Qué? Ah está bien Ah fue por el comentario De estos miopes Si verdad Te ofendiste Rápido Voltea Voltea Ey Ey Soy tu conciencia Dice que veas Hacia abajo Ahora Obedéceme O nunca serás un niño De verdad Nunca recuperarás la vista Hoy Creo que le gusta Creo que le gusta estar Miope Ay Corre Detectores de radiación Emitida por Pokémon Ay Te odio Ay Que bueno Gracias Gracias Fer Por tenerla tan cerca Eres muy amable No 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 Es que era ahí el momento Pero me tardé Otra máquina rara Y según ustedes No es por dinero Pero miren que maquinotas No solo son miopes Son sordos Ok No hago ruido Al caminar Rápido Y uno Ah es que son muchos Esto ya si Suete Me lleva Que era que recuerdo Es cierto Es cierto Creo que fueron como Cuatro capítulos De esto La última vez Creo Recuerdo la portada Bueno la miniatura Que le había puesto A ese video Era el logo Del equipo Requiem Que me había inventado Ah Te odio Ahora Voltea Soy tu conciencia Hazme caso Oye Requiem Easy Tendrás Tendrás a Tentomón De tu lado Que buen chiste Habrás Deducido Que el castillo Requiem Es solo Nuestro laboratorio Clandestino Para mi es un edificio Oigan ¿Quién eres? A ti no te recuerdo Discúlpame Pero a ti no te recuerdo ¿En serio No me sirven ¿Nuevo integrante Del equipo? No lo recuerdo Absolutamente No A ver Señor Adaptándose Golpe 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 Fíjense que eso es algo Que nunca me gustó De Eso es algo Que nunca me gustó De Uy Me va a dar la torre Ahí está Si mejor así Otro Ah Y con lo mismo Vaya sidra Sal Y proporción Este Eso es lo que nunca me gustó De Greninja Ash Creo que ya lo había comentado antes Pero de todas maneras Lo vuelvo a comentar Porque Me acuerdo Y me enoja Es momento Y si Aquí solo guardamos Los restos De nuestras investigaciones Lo realmente importante Está A buen recaudo Bueno Como les decía Como les decía No me gusta O sea La idea de los Megas Me latió Dije Está chido No debe ser La gran cosa Me gusta Simplemente Porque es un cambio De apariencia A los Pokémon Temporal Que gracias Temporal Si Me latió eso Pero Pero eso De que Hay Greninja Ash Fue así De Si sabes Que si vas a meter Un Greninja Ash Y Corrijanme Porque a lo mejor Está bien fundamentado En el anime Por este lado Te comí Corre Corre Es el líder Más Cool De aquí Requiem Master Hasta el nombre Es cool Arehansuro No puedo creer Que hayas Sido capaz De vencer A 14 miembros Del equipo Requiem Se me están acabando Las hiperpociones De una vez te aviso Tengo que acabar Contigo ya mismo El más cool De todos Ja Lamentablemente Tus Pokémon Son de tipo Eh Si Ya le vas Si le vas a meter Un Greninja Ash O sea Va a haber Un Greninja Brook Un Greninja Misty Un Greninja James Jesse Un Greninja Giovanni Eso es lo que yo estoy Tratando de entender O sea que La fusión De no se que Ash Con Con Greninja Provoca Ese Cambio Que En si Tiene como que El aspecto De Ash Por así decirlo Y los demás Que solo se puede Con Greninja Si si yo quiero Un Blaziken No se Se me hizo Muy ridícula La idea Dije Puede ser La forma Mega Y vale gorro No importa No importa Que es eso Galate Que tienes Ahí Vaya Plama Perfecto O Díganme Nakamas Está bien Fundamentada El Greninja Ash De que es un Pokémon Único Que solo Puede ser Con Ash O puede ser Conoce Brook Por ejemplo Y va a seguir Conservando El mismo aspecto Como tal No tiene el aspecto De Ash Aunque porque Se llama Greninja Ash Le pusieron El nombre A ustedes Fans O le pusieron El nombre Ya en el anime Te calmas No te quieres Calmar Perfecto Muy bien Para mi Mar llamas Esta es mi oportunidad Uy No importa Ya estaba abusando Demasiado De De él Ahí está Uy Apenas No La valla Si vuela Y en cuestión De pociones Quiero chillar Sangre Ey Ey Tranquilo Tranquilo Amigo Todo está bien Todo está bien Respira Respira C1 Con tus guantes Sus guantes Eran piel O de verdad Se los puede quitar Porque hay Cosas Que yo no Entiendo De Pokémon Con respecto A su diseño Es como Gabumon No entiendo El diseño De Gabumon Es que esto No lo puede Envenenar Si yo Yo no entiendo Para nada El diseño De Gabumon Digo Tiene una Una piel Se entiende Que es una piel Se la puede quitar Y le da pena Verla Le da pena Como es una persona Normal Que lleva ropa Ya no es posible Caminar por ahí Sin ropa Sin sentir pena Este Pero De donde consigue Gabumon Esa piel Tendrá historias Por ejemplo Este Metal Greymon Tiene historia Es un Greymon Que murió Cerca De unas De una Fábrica Y Con esas Partes Que ya no servían De la fábrica Este Se fue Reconstruyendo Por así decirlo Esa es su historia Al menos en el manga O sea Ya tiene una historia En el manga Ella como tal Tiene una historia Kubon Es historia De la mamá Aunque si es muy triste ¿Por qué dicen Que es de la mamá? Si no tiene Forma Se supone que la mamá Debe ser un Kubon Digo un Bueno la evolución de Kubon Pero su cabeza De Kubon No tiene esa forma O No sé Es muy confusa Esa historia Master Normalmente Cuando me golpean Vuelvo a levantarme Pero no soy capaz De asumir Dos derrotas Ay Güero ¿Qué pasó ahí? Oye ¿Me das permiso De ir a curar A mis Pokémon Sin Por qué pobrecitos Adaptándose Frígate Por cierto ¿Qué trato de hacer? A revivir Y pelear Con toda seriedad Porque No tengo más Hiperpociones Creo que iba a hacer Algo iba a hacer Así Victoria 163 Cero victorias Pobrecito Yo también estaría Cabizbajo Regular 15 Cabizbajo Cabizbajo Y tiene 173 Victoria No manches 221 De buen humor 424 Genial No manches Todo lo hecho Este Rex Requiem Xbox Master Algunos miembros Del equipo Requiem Han sido capturados Por Débora Pero muchos Han escapado Ay Débora Tu único Trabajo Tu único Trabajo Era Capturarlos Y ni eso Pudo hacer bien Pobrecita Qué bueno Que vine yo A derrotar A estos tipos Oye ¿Y tú Cómo lo sabes? ¿Te informaron? Cómo? ¿Qué onda? ¿Me confundes Amigo? ¿Quién más tiene esto? Ah No, no, no Eso sí que no Te friegas Te friegas Nada de canto Guau Guau ¿Ya se me olvida De lo que estaba diciendo? Ah sí A ver Otro Digimon Con historia Que tengo una historia como tal Ah, pues estoy en ceros Bueno, en estos momentos no me acuerdo Pero muchos Digimon tienen historia Exmod Master No creerás que vamos a dejarnos Atrapar tan fácilmente, ya nos veremos Adiós Esta máquina permite viajar en el tiempo ¿Será cierto? Un poco En desarrollo Creo que ya podré salir Oigan, ¿saben que sus Jefes ya fueron capturados? Espero que lo sepan Si no están trabajando gratis Débora Deja que cure a tus Pokémon, por favor ¿Quién me faltó? ¿Quién me faltó? ¿Ya guardé? Ah, estoy bien bruto Bueno Aprovechando que ya salí Vamos a Hay rayos Tengo un poco de volador No, no tengo volador Pero tengo un psíquico Vamos al centro Pc, ayúdame Gracias Eres muy amable Siempre haciendo un buen trabajo Oye amigo Tienes Tienes No tienes Te odio ¿Por qué poción máxima? Ahorita no la necesito Restaura todo Muy bien Pero No, aún no No tienes ningún Pokémon Que sepa Vuela Bueno Hasta aquí el gameplay Espero que les haya gustado No sé que me faltó De la torre Pero aprovechando esto Voy a conseguir Más Hiper pociones Para Hacer Lo que más me gusta Que es curarme Bueno Yo me despido Espérate Espérate Antes 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 Enfermera Raquel Enfermera Raquel ¿Algún reto? No tengo Un lápiz cerca ¿Qué tal llevas el viaje? ¿La última vez que me hiciste? Ajá Es cuestión de tiempo Ok Enfermera Raquel Me hiciste perder el tiempo Ok Ah Si Iba a llamar Antes de ser interrumpido Cruelmente Al banco ¿Cuánto dinero tengo amigo? ¿Cuánto dinero tengo? Dos mil ocho No ¿Qué dos mil? Veintiocho mil Ciento noventa y cinco Alguien tiene que regresar Al escuario Para que le recuerden Cómo se leen los números Entonces vamos a No es el banco No aumentemos todo ¿Verdad? Si Eh 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 A veces siento que me falta un tornillo Sin el ciento Bueno A ver si Yo me despido Say Say Sayonara A ver si Sayonara Gracias.